Esta motocicleta es difícil de catalogar. Mezcla entre Custom, se trata de una Harley-Davidson, motocicleta Naked, no presenta carenados, y deportiva, con un motor que empuja 123 caballos. Lo que es seguro es que estamos ante la Harley-Harley de este fabricante. El número de bastidor está troquelado en el lado derecho de la pipa de dirección del chasis. Este número comienza por 5, lo que indica que es una unidad fabricada para un destino fuera de Estados Unidos. Existe otra posibilidad, que el número empiece por 1, lo que conlleva que su mercado está dirigido a Estados Unidos. La placa del fabricante se presenta pegada en uno de los refuerzos del chasis en su parte izquierda. Como particularidad, se incluye la fecha de fabricación de la motocicleta. Esta unidad se encuentra pintada toda ella en negro, hecho que define la versión de la motocicleta. Como nota de color, destacan las circunferencias pintadas en rojo de las llantas de las ruedas. Las llantas son lenticulares de aluminio. A diferencia de las primeras V-Road, éstas incorporan agujeros para facilitar la aerodinámica de la moto, sobre todo cuando el viento sopla de costado. Un chasis tubular de doble cuna y construido en acero es el principal soporte de la motocicleta V-Road Night Special. Destacamos que incorpora una cuna desmontable en cada lado de la moto para facilitar el desmontaje del conjunto motor. Las tijas superior e inferior, que soportan la suspensión delantera y facilitan la direccionabilidad de la motocicleta, están fabricadas en aluminio. Ello, junto con la configuración del chasis, le confiere un ángulo de avance de 34 grados al conjunto ciclo, que identifica las motocicletas custom. Destaca la construcción en acero tanto del guardabarros delantero como del trasero. De aluminio es la tapa del filtro de aire, que en apariencia pudiera parecer el depósito de combustible. En realidad, este se sitúa bajo el asiento del conductor, protegido por el chasis y es de plástico. Su capacidad es de 18,9 litros, dotando a la moto de mayor autonomía respecto a versiones anteriores. En suspensiones, Harley ha optado por la tradición. Así, la suspensión delantera es convencional, con la botella de suspensión en la parte inferior y la barra de suspensión en la superior. La suspensión trasera dispone de un basculante y doble amortiguador trasero, anclados directamente al basculante y al chasis. La frenada se confía a unos frenos de disco, dos en la parte delantera y uno en la trasera, con discos de 300 mm de diámetro y pinzas de cuatro pistones. El líquido de frenos fluye por latiguillos metálicos. Sorprende la situación de las cerraduras. La de bloqueo de la dirección está en la parte superior derecha del cabezal de dirección del chasis. La de contacto, en la parte derecha de la moto, a la altura del cilindro delantero. Pero lo que llama verdaderamente la atención de este modelo Harley es su rueda trasera. Con unas medidas de 240 a 40 ZR18, ver a la moto por detrás impresiona. La iluminación se confía a un único faro delantero, envuelto por una carcasa de plástico y un piloto trasero encarjado en el guardabarros trasero. La propulsión de la motocicleta Harley-Davidson V Road Knight Especial le realiza un motor bicilíndrico de configuración en V a 60 grados de 1250 cm³ con refrigeración líquida. Este aspecto destaca, dada la tradición de Harley por la refrigeración por aire en todos sus modelos. Además incorpora un radiador para refrigerar el aceite. En la fabricación del motor ha intervenido Porsche y está dotado de un sistema de alimentación por inyección electrónica. La transmisión se realiza por medio de una correa. CESBIMAP, dada su vocación de investigación, ha ampliado su estudio del mercado de motocicletas con una nueva marca, Harley. En esta ocasión ha analizado el modelo menos Harley de todos los de este fabricante americano. ¡Gracias! ¡Gracias!